Si te pudieran mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mi. Cada vez me duele perder un minuto más, aquí sin poder entender, por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien, caminar en sentido contrario, a lo que es mi edén. A veces creo oír, que me necesitas, y alguna que otra vez, siento tu mirada. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi interés a mí. No existe fórmula para olvidarte, eres mi GP. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi uno por sí mismo por mí. Pero cuando un arresto no tuviera tom inadvertente,ahahaha.